Esto es el Jardín del Rock, Shangri Suite acaba de bajar de tarima y es el toque rudo, el toque de metal de la noche cerrando esta final del Viva Rock Latino acá en JaRoc Café Caracas. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Y ver, la gente se animó bastante, ¿no? Sí, bueno, esa es la idea. La idea es cautivar, la idea es que la gente se involucre en nuestro show, que ellos disfruten y formen parte de la fiesta. Porque para nosotros que hacemos a rock, lo más importante es siempre mantener una fiesta, mantener el nivel. A pesar de uno que otro problemita técnico, el ánimo siempre tiene que estar allí y, bueno, llegar hasta el final con la mejor disposición de pasarla bien. Oye, interactúan muy bien con el público, ¿no? Claro, por eso te digo, es muy importante para nosotros. El público, en verdad, suena cliché, pero en verdad es el sexto elemento de nosotros. Si el público está muy apagado, nosotros vamos a darlo todo y el 110, el 120% para que ellos se animen y, bueno, lograr el objetivo. Pues es un buen show y que todo el mundo se haga contento. Además de ese performance del guitarrista o también del bajista, o sea, muy bien. De verdad, lo felicito porque muy pocas bandas tienen ese tipo de performance con el público. Sí, bueno, también es parte del esfuerzo. Es parte de cada uno mostrar un poco lo que hace y mostrar que lo disfruta, porque eso contagia a la gente, eso crea la atmósfera y el ambiente para un show de Shangri Suida, en este caso. Así es, bueno, déjanos por favor un saludo para eljardindelrock.com y, de verdad, desde acá te deseamos a ti y a toda la banda muchísimos éxitos, porque de verdad que si ganan, se lo tienen muy bien merecido. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial y cordial de parte de Shangri Suida para quienes siguen el Jardín del Rock.